Para que puedas volar sin tener que ocultar ese amor. Más guapa que nunca y con cuerpazo es como luce Rocio Van Kels, quien compartió que decidió ponerse a dieta y hacer ejercicio luego de que se enfermara de influenza. Llevo como 15 kilos, primero fue porque me dio influenza, entonces tuve una serie de antibióticos y medicinas, entonces fue como una dieta más que nada de depuración, de limpieza, por tanta medicina, yo no recuerdo dulce ni chocolates ni nada de eso, pero sí me encantan las quesadillas de tortilla azul, entonces ya me quité, bajé un poquito eso, estoy con una nutrióloga, estoy haciendo ejercicio y pues ya como que llegó tu época de otra vez cuídate y después ya desplayate, pero sí me siento increíble, me siento feliz. La cantante platicó que gracias a su genética la piel pudo regresar con facilidad a su lugar y agregó que hace ejercicio a oscuras. Y todavía gracias a Dios tengo una piel tan maravillosa heredada por mis padres que inmediatamente se contrajo y no cuelgas tanto. Me encanta la bicicleta, yo siempre practiqué bicicleta de montaña desde niña y ahorita hago una cosa que se llama in-bike, que es el spinning, pero en oscuro, con una pantalla. En otros temas, Rocío se dijo sorprendida por el rechazo del público ante los famosos como ella que quieren incursionar en la política. Y ha sido vilmente criticada e insultada, porque ¿qué hace la farándula dentro de la política? Perdón, o sea, el hecho de que esta profesión sea pública y que estés en la farándula no quiere decir que no estés preocupado por tener un México mejor. Hay muchos actores ignorantes, lo sé, pero hay muchos actores que tienen carreras universitarias que no nada más terminaron en el kinder, sino también hay personas como yo que terminamos, que estudiamos. Frankels continúa triunfando en su faceta como cantante y este próximo 5 de mayo se presentará con María del Sol en un concierto. Siempre es un placer, una hemorragia de placer poder estar en un escenario con grandes talentos, con voces verdaderas y que siguen siendo al agrado del público, que eso es importantísimo. Si se da, pues estaría padrísimo poder hacer un frente a frente ya en un CD, porque así se llama este espectáculo que vamos a estar en el lunario este 5 de mayo. Suifani Contreras se recuerda que solo aquí sale el sol. Es mi amor, el amor, que la noche es fría.